Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y resueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza y calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me llena al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza y calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?